Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por tu presencia y que nos resulta estimulante. Comenzamos nuestro conversatorio. Antes de hablar sobre el tema, quiero hablar sobre la mecánica, no sé si es a través de las cosas, pero supongamos que sí. La mecánica va a ser la siguiente. Voy a acumular unas preguntas, una tras otra, con el fin de que ustedes las consideren y piensen en una respuesta, porque queremos que la primera parte del conversatorio sea conversación con ustedes sobre el tema. Y una vez que ustedes han respondido las tres preguntas, entonces nuestros expertos expondrán su punto de vista que puede coincidir, puede diferir o puede ser una combinación de ambos. De todas maneras, será una interesantísima manera de estudiar el tema. Como ustedes lo han visto, el tema tiene que ver con qué es lo que le deja al país la presencia del Papa. Si lo que va a dejar, respecto con los medios de comunicación, es un Papa Mauri, le ha dado una importancia grandísima al Papa Mauri, y creo que al propio Papa Francisco le interesa muy poquitito el Papa Mauri, pero le ha dado mucha importancia a eso. Es decir, nos vamos a preguntar a nosotros por qué es importante la venida del Papa y qué es lo que nos está diciendo a nosotros la historia. Yo siempre recuerdo, Isabelita y yo estuvimos en la visita del Papa Pablo VI, y yo recuerdo que las expresiones, los discursos del Papa, particularmente el de Mosquera ante los campesinos y el que hizo en el Parque Simón Bolívar ante los industriales y empresarios, fueron unos discursos que prácticamente emplazaban la conciencia del país. Uno pensaba, el Papa les ha abierto un horizonte tanto a los campesinos como a los dirigentes de la parte económica y política del país, y se quedaba uno esperando. Hay que tener en cuenta que en esa oportunidad coincidía con el Congreso Eucarístico, y había aquí peregrinos de todo el país, y no sé si de otros países que venían a ver y a escuchar al Papa. Nos preguntamos entonces nosotros si ahora va a suceder lo mismo que entonces con Pablo VI. Hubo después una publicación que se hizo de los discursos de Pablo VI, en que el título de la publicación planteaba una pregunta, si nosotros le hubiéramos hecho caso a Pablo VI, ¿cuál habría sido la historia del país? De ahí surge una primera pregunta, ¿es que una visita a Papá tiene que cambiar la historia del país? ¿Está pensada esa visita para que cambie algo de nuestra historia? Es la primera pregunta. ¿Quedaría lugar a la segunda? En la segunda tenemos en cuenta las reacciones que se podrán producir entre nuestra gente cuando se diga que los Papas a su paso por Colombia cambian la historia. Y como hay una sensibilidad grande en ese sentido, para que no se combinen, no se mezclen lo religioso y lo político, porque la historia nos enseña suficientemente que es una mezcla bastante peligrosa, aquí estaríamos nosotros pensando en una intervención de la Iglesia en la historia del país. ¿Cuál es nuestro pensamiento sobre eso? Total que al final tendríamos unas reflexiones de todos ustedes y de nuestros asesores sobre cómo puede ser más fecunda la visita del Papa, que participación podríamos tener nosotros en eso, ya que no se dan soluciones en globo, en general. Las soluciones siempre comienzan con las pequeñas cosas y con los actos personales. Ese es, pues, el tema del que vamos a hablar hoy. Como ven ustedes, es un tema muy importante porque no hay una orientación todavía muy clara entre los medios de comunicación. Esa comenzamos a elaborarla entre nosotros, escuchándonos los unos a los otros. Por eso, en este momento, los protagonistas son ustedes para responder a la pregunta. ¿Una visita de un Papa tiene que cambiar la historia del país? Y si la respuesta es positiva, ¿en qué sentido tendría que cambiarla? Como dicen en tenis, la pelota está de su lado. Acabo de tirarla para allá. Los que quieran intervenir, levantan el brazo, le damos un subnúmero con el tenis que echamos. Pero en ese momento escuchamos solamente las preguntas que son justamente las que no... le digo las respuestas a la pregunta que estoy haciendo, que son los que le prestan un gran interés a nuestra reunión. Aquí está, él en la número uno. Levantaste el brazo. Y aquí no se levanta el brazo impunemente. Bueno, muchas gracias. Yo confieso que la visita de Francisco al país, y no solamente al país, sino el estar Francisco del Pontificado, a mí me ha llenado de alegría. Y ante la pregunta yo le digo, sí, sí tiene sentido para quienes hemos militado en una teología de la liberación que fue silenciada por mucho tiempo en la historia de la Iglesia colombiana y que ahora, ante la presencia de Francisco y ante la apertura tan significativa de él a una teología más del camino, más con la gente, creo que tiene todo el sentido. Y es como decir, el tiempo ha, no ha sido tiempo perdido. Es la esperanza para seguir trabajando en esto. Y por eso digo, para quienes creemos que es posible una Colombia diferente, una Iglesia distinta, y que tenemos el apoyo directo del Papa, me parece que es súper valioso. Para quienes creen que es snob, y que se está gastando plata, y todo lo que están corriendo por ciertos medios de comunicación social, me parece que no va a transformar nada. Pero hay mucha gente llena de esperanza que creemos que esto es un banderazo para seguir trabajando en esa nueva forma de ser iglesia. Bueno, yo creo que, indudablemente, que una visita a Papá tiene que cambiar, porque es un, no solamente un, es un representante, primero viene como, desde el punto de vista estatal, es un representante de una nación, de un Estado, a tener una relación con nuestro país, y ahí tiene que haber una relación que deje algún beneficio. Pero por otro lado, creo que, y lo más importante es, que los cambios que se puedan producir dependen de la internalización, que pueda hacer cada cual individualmente, por el lado, y por el otro lado, la internalización de las instituciones, a esos mensajes. Porque yo creo realmente que los mensajes papales se han perdido en gran cantidad, porque no han sido divulgados, no han sido internacionalizados, no han sido meditados, entonces pasan como, como puede pasar la caravana papaya. Entonces eso es mi punto. Muchas gracias. ¿Quién es el número, o quién es la número 3? ¿Tú ves algún brazo levantado? Así. Buenas tardes. Cambia en el sentido en que se convierta en un imperativo categórico de vida. Cambia en la proporción en que estemos dispuestos a asumir esa parte de la oración en la cual estemos dispuestos a asumir con esperanza, pero también a realizar actitudinalmente respondiendo a la pregunta de Jesús de Nazaret, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Soy simplemente un viajero de la paz? ¿Soy un pontífice que se hace cercano? ¿O soy aquel que con el ejemplo les he mostrado el camino que nosotros queremos abrir? Recuerden que esos pensamientos que no despierten el espíritu terminarán por adorrecernos en otras partes. Muchas gracias. Un número 4. Vicente. 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 Cuando recibí la invitación con la pregunta ¿qué cambia una visita del Papa? Me hice dos preguntas. ¿Qué cambia la venida de Cristo en la historia? ¿Qué cambia en este mundo? Y aparentemente pues siguió todo lo mismo. Y a la vez el cambio es definitivo. También me preguntaba ¿qué cambia los acuerdos del gobierno y la guerrilla de las FARC en el país? ¿Qué va a cambiar? Parece que todo sigue lo mismo. Aparentemente no pasa nada pero profundamente sí es muy importante. Yo estoy en un grupo que estamos estudiando los documentos del Papa Francisco Evangelio y Gaudium Amor y Leticia y Laudato sí con la intención de escuchar tener prepararnos para ver lo que dice el Papa en Colombia para Colombia pero con el trasfondo de lo que él nos está diciendo en estos documentos fortificios. De manera que yo sí creo que cambia. No es que cambie no es que cambie la historia de manera ni automática ni con un gran rejumbrón sino que hay un mensaje que la medida que nosotros lo aceptemos y lo dejamos realidad pues puede cambiar un poco a poco la cultura de nuestro país iluminada por una cultura del Evangelio de los significados y los valores del Evangelio. Muchas gracias. Aquí la quinta intervención y ustedes saben que no hay quinto o algo. Muchas gracias. Yo pienso que más que cambiar es retarnos a volver a mirar el Evangelio volver a las fuentes volver a Jesús que se comprometió por la inclusión por hacer una sociedad y un mundo donde todos quepamos donde dice específica la casa común es para todos. creo que no nos cambia un día para otro pero a los creyentes nos reta y a los no creyentes a los que están mirando desde otra perspectiva también nos reta porque creo que el compromiso hoy del mundo entero es cómo dignificar al ser humano y cómo permitir que todos quepamos en esa casa común y podamos compartir y celebrar la vida y que todos podamos construir en sueños y en esperanza. Yo creo que ahí están como los retos del Papa Francisco seguramente en sus intervenciones vamos a escuchar muchas de las reflexiones que él nos hace continuamente a través de las unirías a través de los textos que él escribe pero el reto es volvamos miremos el Evangelio y no solamente para el creyente es para la jerarquía es para los mandatarios es para los gobernantes es para para quienes de alguna manera están liderando en diferentes lugares de nuestro país muchas gracias ya veo dos brazos levantados este de acá es el 6 y no el 7 una visita de un Papa que no incida en la vida del país que no la cambia no se nos ocurre de ninguna manera esta visita va a depender mucho de las posiciones que se tienen ya con respecto a esa presencia yo creo que hay gente que está muy contenta de que cuestione la presencia aunque sea poco sobre todo el momento de la presencia de la paz pero va a depender también de ello sobre todo de los gestos y de los gestos que el nombre da en medio de una organización de la visita un poco exagerada un poco fría un poco un viable es la impresión que yo tengo si el Papa logra tener los gestos que han evangelizado en tantas partes y que han incidido en tantas partes él va a lograr mucho más de lo que en estas circunstancias él mismo podía hacer muchas gracias hoy en la mañana discutimos en clase sobre qué tipo de visita va a ser el Papa Francisco si va a ser una visita política o va a ser una visita pastoral o va a ser una visita político pastoral entonces de acuerdo a cómo se vea esta visita yo creo que va a ser de las dos va a tener un elemento político insosayable yo creo que en el ámbito político ciertamente va a ser un espaldarazo para el proceso de paz económico pero va a depender también de la continuidad y cómo se aproveche esta visita del Papa para llevar a buen término el proceso de paz del país y en el ámbito pastoral pues yo creo que depende mucho de la disposición de la gente que está esperando la gente recibir se me hace demasiado exagerado decir que va a cambiar la historia del país pero ciertamente va a tener un impacto en el país a diferentes niveles no es lo mismo una persona un profesional que un obrero que un campesino que un estudiante que un niño que una madre de casa las expectativas son muy distintas y depende cómo está la disposición de nuestro corazón para recibir los mensajes que vaya a dar es muy difícil dar un mensaje a tanta gente un mensaje que unifique aunque digamos que Francisco tiene cierta magia como para poder dirigirse a ciertos públicos masivos yo diría que sí va a dar un impacto en la historia del país aunque que la cambie yo creo que es demasiado en el ámbito político sí va a dar un espaldarazo el proceso de paz muchas gracias veo que hay una cierta unanimidad en la aceptación de que la permanecencia del Papa va a constituir unos cambios para el país pero creo que la respuesta todavía está incompleta que es lo que tiene que cambiar y que es lo que hagan puesto que tiene que cambiar lo puede cambiar el Papa tú eres el número 8 gracias no hay chavos no hay chavos buenas tardes tuve la oportunidad de leer su artículo Javier Darío en el tiempo que si hubiéramos escuchado a Pablo VI hubiéramos editado tantas cosas en Colombia ahora no pasa el último con el mensaje de Juan Pablo II de Juan Pablo y habla de Francisco creo que ya se están dando cambios en Colombia y pues he hecho algo de apología me cansé también un poco de hacerla en Facebook soy profesor de educación religiosa escolar y veo como mis compañeros docentes apoyan una campaña contraria a muchos y colocan afiche del Papa y al lado donde entivan el piso coloquen el nombre de la foto y pues le puse el nombre de la foto el Papa también viene por ti Francisco también viene por ti ya está haciendo cambios resulta que ya no estamos dando cuenta que hay benditos que hay pobreza o sea la sola presencia ya no hizo dar cuenta que hay problemas de salud de vivienda de educación que esa plata porque la gastan más bien en todo eso es decir que si no era el Papa se arreglan los problemas del país cuando sabemos que eso no va a pasar no es así la sola presencia del Papa ya causa que tomemos conciencia creo que es el primer cambio tomar conciencia de los problemas que tenemos de las graves injusticias sociales de lo que somos los mundiales muchas gracias ¿Algún otro brazo levantado? Isabelita levanta el brazo ¿Usted va? Una importante una dignidad en las respuestas que ustedes han dado a las preguntas proponadas por Javier Darío me quedan quedo a la espera de las preguntas que ustedes también nos hagan aquí a los invitados pero bueno yo no puedo llegar a un lugar sin haber escrito lo que voy a decir no hay sea que se me olvide yo respondí a esta pregunta en forma muy similar a como ustedes lo han dicho me daría ahora de un libro de este libro que en este momento no repito el título no no lo conocí pero sí el artículo de Javier Darío en Vida Nueva Colombia y lo que escribió también para el tiempo al decir que Pablo VI vino a Colombia a cambiar hablo comillas a cambiar la historia de la iglesia y del continente latinoamericano y que la historia de Colombia sería otra si su voz hubiera sido escuchada pero resonó en el desierto nunca aterrado de la frase porque es realmente catastrófica resonó en el desierto y estoy totalmente de acuerdo con Javier Darío no solo respecto a la visita de Pablo VI también los discursos y anocuciones de Juan Pablo II de Colombia que para prepararme para este conversatorio he leído atentamente porque vamos a ver las cosas junto con los del Papa Montini es joyas de mi biblioteca había podido cambiar la historia del país pero con la semilla de la parábola sus mensajes de tipo social se enotrió el viento y no quedaron como han dicho ustedes también sino los ecos de júbilo del pueblo colombiano que los victoriamas en paz y después les comparto lo así como para refrescar que fue lo que dijeron mantienes tu derecho ¿alguien quiere agregar a lo que se ha dicho alrededor de esta misma pregunta de esta primera pregunta? el silencio me indica que debo pasar a la segunda pregunta esa intervención del Papa en el cambio de la historia puede ser mirada como un hecho político ¿cómo ven ustedes esa posibilidad de que lo político sea alterado por lo pastoral o que la pastoral pueda ser afectada por lo político? hay que tener en cuenta la sensibilidad laicista que hay en nuestro país y al mismo tiempo está el otro extremo aquella actitud ya por fortuna anacrónica según la cual la iglesia como poder espiritual está por sobre el poder temporal y al estar sobre el poder temporal lo utiliza y se va a leer entonces ¿cómo se ve esa relación entre lo religioso y lo político en esta coyuntura de la visita a papá? Me parece muy bien el silencio para reflexionar la pregunta y para la respuesta ¿dónde está el micrófono? ¿quién se quedó con el de la visita? Gracias bueno yo creo que la visita y una el primer impacto que yo tuve cuando usted deja de pie el primer impacto que yo tuve cuando recibió la visita perdón la visita la noticia de la visita del Papa, fue exactamente ese. Y de una vez dije, es inevitable la politización de esta visita. Incluso en la misma organización, diría yo, en los mismos lugares, sobre todo ya licenció, ya eso me dio mi mensaje, una visita que inevitablemente es política, no es exclusivamente política, pero esa faceta política, ese énfasis político, me parece que es inevitable desde la misma organización de la visita. Ahora, nos queda a nosotros, yo sé, que hacer que la visita no sea solamente política, o que se quede en ese espelho, hacerla en el pastoral, pero digo que la misma organización es inevitablemente política. Muchas gracias. ¿Alguien más sobre esa relación política que tú das por hecha con lo religioso? Bueno, pues, si me equivoco, me corrige, por favor, y puedo no participar tanto, pero me parece que toca ver el origen de la palabra política, ¿qué es política? Vamos a hablar de bien común, ahora es la ciudad. Es decir, la pastoral tiene que ver mucho con eso. No son solo espíritus, sino que son cuerpos, espíritus encarnados, ¿no? Entonces, en una ciudad, en un campo. Si vamos a hablar de la politiquería del país, sí, lógicamente ya es otro cuento. Pero tendríamos que, primero, que hablar de la política y cómo seguramente el mensaje de Francisco servirá para que hagamos buena política en el país. No con las tendencias ciudadanos. Muchas gracias. Creo que ya va entrando el tema. Aquí. Allí. Claro. Sin duda que la presencia de Francisco y Colombia es un acontecimiento político. Y yo creo que tomaron muy en cuenta tanto los que lo invitan como los que estudiaron la posibilidad de que Francisco estudiara en Colombia o llegue a Colombia. Ya todos sabemos que sus posiciones siempre levantan ampollas en cualquier lugar donde él exprese una opinión. Y creo que él escogió muy bien a Colombia porque estamos tratando de pasar una etapa del conflicto. Y sin duda va a ser referencia a ese momento. Va a ser referencia también a las conversaciones que en este momento se adelantan con el otro grupo insurgente y de pronto a los otros grupos que también están tomando fuerza en el conflicto en Colombia porque ya todos sabemos que este conflicto no va a terminar tan rápidamente. Y seguro que va a ser también referencia a la situación del país vecino y a la situación del país del norte en manos de quien está. Sin duda yo creo que el Papa Francisco se va a referir a esos aspectos. Y también obviamente que se va a referir a la paz en el mundo. que todos conocemos que hay 25 conflictos que se están desarrollando en este momento en otras regiones del mundo. La visita no es propiamente a un país de Ángeles y está creo que muy bien escogido el sitio en América Latina desde el cual él va a referirse a la paz mundial. Entonces sin duda que es un acontecimiento político. Gracias. Vamos a hacer un saludo. Gracias. Me gustaría ya en el tema de la política mencionar una faceta de la política que sería la política eclesial. A mí me parece que el Papa tiene que darle un mensaje sumamente claro a las autoridades eclesiásticas para que arranque con un cambio profundo de su política porque personalmente yo sí creo que la Iglesia, no solamente la colombiana sino la latinoamericana, está muy amiguitosada. Le ha faltado mucho analizar todos los elementos críticos del Evangelio y sobre eso pues las opiniones pueden ser muy diferentes pero sí es necesario un cambio porque la feligresía está cansada, se necesita mucho más acceso de los padres a sus feligreses, más dinámica, más modernización y ojalá pues esa política eclesial pueda tener un efecto indudablemente con los mensajes que él le dé a sus a sus feligreses. Muchas gracias. Por aquí. Bueno, aquí hablamos sobre la política y la parte que pudiera influir en las decisiones a las autoridades. En primer lugar yo creo que es un beneficio enorme el tener la presencia de un Papa con el carisma que tiene. Yo creo que cada uno tenemos que adueñarnos de que es nuestro Papa, el Papa de América y tendrán que decir nuevamente como dijeron los invasores en una época de decir América, América, tendrán que repetir que aquí vamos a conseguir eso que buscamos, la paz. Se han dado los primeros pasos. ¿Qué ocurre con la gente que ve con apatía y que tiene todavía odio en su corazón? Tenemos que eliminar esto y convencernos de que estamos yendo a buscar a salvar los escollos que pudieran presentarse para conseguir una paz e ir a corregir las pequeñas cosas que quedan frente a un conflicto que se ha vivido por medio siglo. Entonces tenemos que hacer lo posible de que se rimen esas asperezas y de que cada uno vaya sembrando y quitando el odio de sus congéneres. Porque si no empezamos a dialogar y no nos ocupamos de la política que es la vida en sí, estamos perdidos. Tenemos que hacer que se quiten los rencores y los escollos pequeños que existen. Para mí, creo que la venida del Papa es de un significado enorme, no pudiera decir ni cuantificar cuán grande es la presencia del Papa. Gracias. Sí, lo que va hasta ahora es que sí hay una incidencia política en la venida del Papa. Su intervención acaba de mostrar ese aspecto político que es la superación del odio y aún siendo eso susceptible de servir a lo políticamente, es urgente que el Papa trate ese tema. Y ese podría ser el punto de partida de una incidencia de su visita en la política colombiana. Pero, ¿hay algo más? ¿Hay algún problema en ese aspecto político? ¿La visita puede ser político o religiosa? ¿Político o religiosa? Como bien lo pregunta, el sello del Papa Francisco, como ustedes bien lo dicen acá en la revista, el sello del Papa Francisco es la misericordia y evidentemente puede estar implícita o explícita en ese ejercicio de hacer el buen ejercicio de la política, del bien común, del bien de todo el país. De desarmarnos del odio, de tener un corazón abierto, aceptar la diferencia, de buscar esa iglesia en salida que nos invita el Papa Francisco. Pienso que nosotros como colombianos estamos abiertos también a escuchar a ese Papa que es pastor, que es nuestro guía, que es misericordioso, que es ese Cristo tangible, visible en él y que llega a nuestro encuentro. Y como toda visita, como cuando tenemos una visita en nuestra casa o en nuestros lugares de trabajo, implica un cambio, debe incidir en un cambio de cualquier manera, de conciencia, de actitud frente a cómo afrontamos realmente las diferentes situaciones que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, veo que los dos van de la mano. Eso es el Papa de la misericordia. Y me acabo de sugerir una idea. Y es que el Papa le introducirá a la política colombiana un par de elementos que le hacen falta. La ternura y la misericordia. Es lo que concluyo de tu intervención. ¿Alguien más? Yo creería que hay dos miradas frente a esa visita del Santo Padre de lo político. Lo que decían allí de por sí ya la postura por la búsqueda del bien común es una ternura y política. Entonces, la mirada del creyente, los que nos estamos preparando para el encuentro con él es escucharlo, como decían por aquí, como el pastor que nos va a dar elementos para poder construir un país en esperanza, un país en reconciliación, un país en preparación. Pero creo que también hay otra mirada frente a la política que ya está metida más con respecto a los procesos de paz. Entonces, abro comillas, la vinculación que posiblemente, en la mirada de algunos, la venida del Papa puede hacer a este proceso de paz que se está haciendo con las barras, entregar las armas, el proceso que se está haciendo con el ELN, que implica que el Estado y que movimientos de izquierda, los guerrilleros, como lo llamemos, tengan que ser en paz. Entonces, aquí está el cuido. Viene una figura muy importante. Este pueblo colombiano en un 90% pues son católicos. La figura es significativa. Estamos haciendo un proceso de entrega de armas. Hay una polarización en el gobierno donde unos están presionando para que no haya los diálogos, para que como que volvamos nuevamente al conflicto. Ya no podamos dar ese paso de no más guerra, de no más violencia. 50 años ha sido mucha vida perdida. Como de abrir horizontes. Entonces, yo creo que, digamos que la postura política estaría en esas dos, como en esas dos miradas. Por supuesto que la visita del Papa, con su postura política de la búsqueda del bien común, incide en la pastoral. Y nos invita a nosotros a ser capaces de volver a releer el Evangelio. Y un poquito de lo que decía Socorres, volver a esas fuentes de esa teología de la liberación, que vuelve sus ojos a los pobres y que busca la dignificación de ellos. Porque la situación de pobreza en nuestro país, de hambre, de negación de derechos, así la Constitución lo diga, no están dados. Entonces, yo creería que hay dos miradas frente a esa presencia política del Papa Francisco en nuestro país. Yo no dudo que en el gobierno y los políticos, y lo que ustedes dicen, yo escuchaba a alguien ayer muy molesto, porque en la iglesia se hizo una colecta, segunda colecta el domingo, y me decían, no me parece, porque es que yo no lo invité. Entonces, yo apenas la mire, es que el Estado. Le dije, pues, lo que pasa es que mi mirada es otra. Si a mi casa llega alguien especial que yo quiero mucho y no tengo para darle lo mejor para esa persona que quiero mucho, pues seguramente en mi casa yo hago vaca con algunas personas para atenderla bien. Pero no es obligatorio, no nos vamos a ir para el infierno si no hacemos la colecta. Pero son como los manejos y las manipulaciones que se dan también dentro de las redes para hacer de esa previsita del Papa una visita coyuntural por todo lo que nosotros estamos viviendo en el proceso de paz. Y yo creo que detrás de eso también pues está la lucha porque nuestro país sigue en guerra, porque a muchas personas les sirve que nos sigamos matando, así creamos aparentemente Jesús y sigamos su peor que él. Por allá hay un brazo levantado, dos brazos levantados, entonces son número ocho y el otro número nueve. Yo creo que no podemos separar lo político de lo pastoral. Yo creo que la visita del Papa Francisco es una visita de un líder religioso político. En ese sentido entonces, esa visita necesariamente debe afectar el campo político y el campo pastoral. La pregunta entonces es cómo esas exhortaciones sobre la misericordia, sobre el perdón, sobre el amor, que muy seguramente vamos a escuchar de boca del Papa Francisco, van a tener eco en el campo propiamente político de nuestro país. Es decir, cómo esas exhortaciones van a contribuir en ese proceso de reconciliación que se empieza a gestar en nuestro país gracias a ese acuerdo de paz que muchos de nosotros vemos con cara de esperanza. Entonces, yo pienso que el mensaje del Papa debe hacernos conscientes de esa situación que vive en nuestro país, porque antes de ser creyentes nosotros somos parte de la política de nuestro país. Antes de ser creyentes, antes de ser cristianos, somos ciudadanos. Yo también estoy hablando de lo que se ha dicho ya varias veces acerca de la relación entre política y pastoral. Ya se dijo que la política en el sentido más profundo es pastoral. Yo creo que la incidencia de la visita del Papa en la política en este sentido amplio va a atender mucho de que él no se refiera solamente a una realidad política que vive en el país, que son los procesos de paz. Y creo que él tiene unas posiciones muy claras sobre otros aspectos que son sumamente importantes, como la corrupción, por ejemplo. El Papa se va a referir a la corrupción, que es galopante, que es gravísima. El Papa seguramente se va a referir a la exclusión, a la desigualdad social del país, a la situación dramática de los pobres. Yo creo que es imposible que no aproveche el momento para referirse a esto. Yo creo que el Papa políticamente podrá incidir, si se refiere, como creo que lo va a hacer, al extractivismo de la explotación de los recursos naturales en consonancia con la laudato, sí. Y creo que el Papa tendrá que también incidir políticamente hablándole a la Iglesia, a esa política religiosa que ya mencionaba aquí, para que la Iglesia salga realmente, para que la Iglesia supere la autorreferencialidad. Yo creo que él tiene que estar informado acerca de una cierta orfandad que vive la gente, que viven los pobres, no solamente los pobres, porque no sé si realmente oremos a oveja los pastores de Colombia. Creo que eso tiene muchas repercusiones políticas. Y creo que el Papa ha dejado ver sobre estos aspectos posiciones muy claras, que seguramente las va a tener en cuenta. Entonces creo que va a tener en ese sentido posibilidades de mucha repercusión. Muchas gracias. Y tú le pones broche de oro a esta conversación sobre la relación política-religión que aparece en la visita a Papá. Yo creo que esta relación no es novedad si nos atenemos un poco al legado bíblico, el reto-testamental. Si miramos un poco la acción de los grandes profetas, Amós, Oseas, Isaías, el mensaje era de carácter religioso, pero tenía un impacto profundamente político. Desde esa línea, si uno ve los antecedentes de lo que ha sido la visita de Francisco a Cuba, a México, ha habido siempre un interés por mostrar signos, más que palabras. Y eso es quizá lo que sorprende un poco la cuestión de la organización en Colombia, que no le dieron espacio para que pueda vivir un signo en esa línea, por una agenda así como tan cuadriculada. En México cabe la pena, o vale la pena recordar, la visita a uno de estos lugares emblemáticos de los migrantes para orar, para hacer memoria, para sintonizar con ese dolor de tantos seres anónimos que han fallecido víctimas de un conflicto político, pero visto allí desde una mirada espiritual pastoral. Qué bueno que le hubieran dado espacio a Francisco para que visitara un sector destruido por la minería, por ejemplo, que visitara Tumaco, las casas de Iques, lo que fueron las casas de Iques, en fin, hay de volver a ir una relación intrínseca que va a depender fundamentalmente de los signos proféticos que van a surgir en ese momento. Ojalá nos miremos y hagamos eco de ellos. Gracias. Muchas gracias. Ya me lo comemos. A presionarnos. Por tanto, esta tercera pregunta vamos a escuchar cinco breves mensajes que respondan a esta pregunta. Colombia es definido como un país cristiano, que debería ser el auditorio ideal para un Papa. Auditorio ideal no por problemas de oído, sino porque problemas de voluntad. es decir, moverá la voluntad de los colombianos y la presencia del Papa hasta el punto de introducir cambios en su manera de actuar. Esa es la pregunta. ¿Qué es la respuesta previsible de los colombianos al mensaje papal? Bueno, creo que el solo lema que se ha escogido o el título demos el primer paso es una invitación general, pero es particular. Creo que como laicos, como religiosos y como sociedad colombiana, podemos dar el primer paso para muchas cosas. Dar el primer paso para primero abrirnos a Dios, los que somos creyentes, dar el primer paso para ser los primeros que vivimos el perdón, la reconciliación, la paz y somos forjadores de perdón, reconciliación y paz. Y nos compromete, demos el primer paso, es empezar a dar pasos en todas las necesidades que vive tanto la Iglesia como vive nuestra sociedad colombiana. Gracias. Una segunda respuesta a esa pregunta. Los colombianos somos complicados, somos complicados. pocos leemos. Leemos más Facebook y WhatsApp que el libro de la Jenny Gaudi o los demás documentos. Entonces es difícil discutir y creo que los gestos van a ser importantes para que esa visita quede en el país. Alguna palabra, algún gesto, pero la profundidad creo que tenemos que trabajarla desde la academia, aquí de la Javeriana, de los colegas en el que trabajamos, pero creo que es difícil, es difícil por nuestra idiosincrasia. Todo es una cultura del fascismo, de la mediocridad, disculpen, aquí también en el auditorio no, poco leemos, poco leemos y entonces ha sido muy difícil. Por ejemplo, respecto a lo que alguien comentó aquí, sí va a haber un encuentro del Papa con una población en dificultad en Cartagena, por ejemplo, y otro encuentro en Villavicencio. Quisiéramos que fuera a todos los lugares, pero eso es complicadísimo. Vamos a tener el Vaticano aquí cuatro días en Bogotá. me parece que es un signo que vaya, y sí lo ha encontrado, ella va a encontrar con esas realidades. Es mejor que nosotros presionemos al gobierno para que se acuerte de la guarida, de Chocó, de Mocoa, etcétera. Un segundo. Ya el número tres, vas tú y después vas tú cuatro. Que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es nuestro reto. ¿Será que estamos dispuestos, así como Saulo de Tarso, de bajarnos del caballo de nuestra seguridad, a aceptar nuestras propias limitaciones y tener la voluntad suficiente para aceptar los nuevos compromisos de esa nueva comunidad eclesial que debe nacer después de esta visita? Porque no simplemente se trata de que tengamos el kit del Papa, sino que realmente nuestra voluntad nos lleve realmente a forjar en ese calor humano, en ese calor amoroso, ese nacimiento nuevo que nos debe dejar esta visita. ser capaces de vencer las barreras que desafortunadamente muchas veces limitan nuestra propia fe y entonces ¿qué vivencia de fe, qué verdadera fe tendremos después de esa visita a Papá? Muchas gracias. Decíamos que el número 4 estaba por estos lados. Me temo que la respuesta provisible de la gran mayoría del pueblo colombiano es algo que mencionó esa verita de su intervención y es la presencia del Papa se va a quedar en el júbilo que genera verbo, en la masificación de la asistencia a eucaristías y actos litúrgicos. Me temo eso. ¿Qué quisiera con una visita tan esperanzadora que realmente leyéramos los signos y que nos dejáramos interpelar por aquello que ha condicionado la visita y es la firma de la cuerda? El Papa si mal no recuerdo y el Vaticano se pronunció al respecto decía se hace la visita a Papá siempre y cuando haya una firma de la cuerda. Y Javier Darío bien lo dijo eso nos exige a nosotros empezar a superar los obvios y ser capaces de sentarnos a dialogar a poner sobre la mesa nuestras diferencias y a entendernos. Si damos ese verdadero paso ese primer paso de pasar de lo piadoso del júbilo de la religiosidad que el alimento que despierta a darnos cuenta de la interpelación que nos hace Francisco que seguramente va a estar legitimada con sus discursos y con sus acciones simbólicas e históricas ahí si vamos a entender que esa visita a Papá nos va a transformar la historia de nuestro país y nos va a transformar nuestra actitud y nuestro compromiso como creyentes. muchas gracias y número 5 no hay quien tomarlo tú yo creo que esta coyuntura de la visita del Papa es irrepetible única entonces la voluntad de los colombianos debiera ser hacer conciencia y hacer una realidad de dar el primer paso propuesto por el Papa hacer convivencia sin odio con amor amor al prójimo el perdón y el amor con optimismo decir sí sí se puede dando el primer paso gracias muchas gracias reiterándoles el agradecimiento de vida nueva a los invitados les presento al Padre Alejandro Albulo del CIMED gente dedicada a la investigación y que están según me contaba ahora el Padre datos sorprendentes están enseñando de meditación a los jueces en distintas partes del país y yo pronostiqué que un juez que medita es un juez mucho más sabio no repastan los códigos sino mucho más a Fernando Fernando es biblista educador popular Fernando Torres es alguien que ha estado dedicado a esas tareas y que puede medir muy bien lo que está sucediendo en el pueblo colombiano y particularmente lo que sucederá con esta visita papá y finalmente Isabelita Corpas que ha sido nuestra colaboradora en la revista y como teóloga y teóloga profesional es mucho lo que nos puede decir entonces pidamos primero a Isabelita que nos dé su punto de vista ya como parte final de esta conversación que hemos mantenido yo traje lo que se llamaba en el colegio ¿cuál se llama así? soplete pero también es porque está la tarea bien hecha y cuando intervino anteriormente les dije yo quiero compartir con ustedes qué fue lo que dijeron los dos papás que nos visitaron y cómo lamentablemente como lamentablemente resonó en el desierto la voz de Pablo VI esto en Mosquera que Javier Dalío estaba recordando anteriormente reunido con los campesinos cuando les dijo abro comillas oímos el grito que sube de vuestro sufrimiento y de la mayor parte de la humanidad cierro comillas resonó en el desierto su defensa de la causa de los pobres proclamando su dignidad humana y cristiana vuelvo a abrir comillas vuestra pertenencia a la familia humana debe ser reconocida sin discriminaciones en un plano de hermandad resonó en el desierto su denuncia de las injustas desigualdades económicas entre ricos y pobres los abusos autoritarios y administrativos en perjuicio de estos su propuesta a todos los gobiernos de América Latina y de los otros continentes como también a todas las clases dirigentes y acomodadas estoy leyendo el texto del Papa a seguir afrontando con perspectivas amplias y valientes las reformas necesarias que garanticen un orden social más justo y más eficiente con ventajas progresivas de las clases hoy menos favorecidas y con una más equitativa aportación de impuestos por parte de las clases más clientes en particular de aquellas que poseyendo natifundios no están en grado de hacerlos más fecundos y más productivos o pudiéndolos gozar o pudiéndolo gozan de los frutos para provecho exclusivo suyo lo mismo decimos de aquellas categorías de personas que con poca o ninguna fatiga realizan utilidades excesivas o perciben conspicuas retribuciones también les digo a los campesinos que seguirían abro comillas nuevamente patrocinando la causa de los países necesitados de ayuda fraterna y exhortó a los campesinos a no poner vuestra confianza en la violencia ni en la revolución se nos olvidó también su análisis de la situación de América Latina donde vuelvo a abrir comillas el desarrollo económico y social ha sido desigual y mientras ha favorecido a quienes lo promovieron en un principio ha descuidado la masa de las poblaciones nativas casi siempre abandonadas en un innoble nivel de vida y a veces tratadas y explotadas duramente y les dijo también a los campesinos no podéis tolerar que estas condiciones deban perdurar siempre sin ponerles solicito remedio eso fue lo que dijo por la mañana en Mosquera a los campesinos por la tarde en la misa del desarrollo de la materia del desarrollo recordó a empresarios e industriales que la caridad no basta sino va acompañada de justicia medida mínima de la caridad y precisó la llave para resolver el problema fundamental de América Latina la ofrece un doble esfuerzo simultáneo armónico y recíprocamente benéfico de proceder sí a una reforma de las estructuras sociales a una exigencia de la labor encaminada a favorecer la elevación de la manera de ser hombres bueno yo agrego de ser mujeres también de la gran mayoría de quienes hoy viven en América Latina ayudar a cada uno a tener plena conciencia de su propia dignidad a desarrollar su propia personalidad dentro de la comunidad y a insertarse plenamente en la comunidad mediante la alfabetización educación de base educación permanente formación profesional formación de la conciencia cívica y política etcétera 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 leyendo y transcribiendo estas palabras de Pablo VI daba la razón al digamos a la a la pregunta introductoria porque el país no cambió porque no se acogió estas esta invitación del Papa y lamentablemente también resonó en el desierto la voz de Juan Pablo en su homilia sobre la paz dijo colombianos todos porque no hacer del compromiso por la paz un fruto de la visita del Papa a nuestro país y precisó en ese momento que la paz es fruto del amor entre Dios y los hombres que es obra de justicia que exige perdón y reconciliación resonaron en el desierto también sus palabras sobre las raíces de la paz en un discurso al cuerpo diplomático la dignidad del hombre y sus derechos inalmirables son las raíces de la paz y que por lo tanto trabajar por la paz significa comprometerse en la defensa y tutela de los derechos fundamentales del hombre en el respeto mutuo en el amor fraternal también hizo un llamado a la guerrilla abro comillas para que orienten sus energías inspiradas acaso por ideales de justicia hacia acciones constructivas y reconciliadoras que contribuyan verdaderamente al progreso del país nos exhorta a poner fin a la destrucción y a la muerte de tantos inocentes en campos y ciudades también se nos olvidó su análisis de las causas de la pobreza no solo coyunturales sino también estructurales relativas a la organización socioeconómica y política de las sociedades su recordeza a los sacerdotes y semineristas sobre la necesaria unión entre el mandato de amar a Dios por encima de todo con el amor al prójimo como manifestación del amor a Dios eso fue en la catedral el día que tú cubriste para el tiempo un pochinche que se armó cuando el Papa entró y el recorderis que hizo a los obispos colombianos no cejéis en vuestra defensa de los derechos de los más débiles aquí repetido que Francisco él lo ha dicho viene a blindar la paz y va a denunciar las injusticias e inequidades de la sociedad va a hablar de misericordia va a hablar de ecología va a hablar de la paz supongo que a los responsables de dirigir el país y sus instituciones y a los guerrilleros de las FARC que dejaron las armas después de la firma de los acuerdos y al ELN que no las ha dejado pero anunció un cese al fuego durante la visita les hablará de la construcción de la paz de la reconciliación del perdón de la justicia porque sin justicia no hay paz de la urgencia de transformar estructuras a lo mejor hablará también del buen vivir del sumac causae a Meriño y creo que recojo también han dejado en el aire vamos a permitir que la voz de Francisco resuene en el desierto que su mensaje se lo lleve el viento y no queden sino los ecos de jubilo del pueblo colombiano que lo vitorió a su paso gracias Isabelita Fernando el micrófono es tu libro y a cada uno y a cada uno de ustedes que tuvieron la amabilidad de acompañarnos en este conversatorio significa que nuestra sociedad colombiana está gravemente polarizada y urge su despolarización y con el trabalenguas quien la despolarice buen despolarizador será vamos a ver como el Papa Francisco nos ayuda a salir de este proyo de la polarización que nos impide encontrarnos y caminar juntos y juntas en la construcción de un país mejor me imagino que este esfuerzo de ayudarnos a salir de este embrollo de la polarización tiene lugares proféticos como nos hacían ahora el llamado tiene lugares proféticos desde donde es posible producir un camino distinto al que hemos hecho el camino del reencuentro y eso son las cuatro ciudades en donde esta visita Bogotá es un lugar profético es el encuentro con la juventud y desde el encuentro con la juventud hay mucho que clamar mucho que reclamar mucho que exigir y sobre todo hay una enorme sensibilidad desde la gente joven de este país para salir de esta polarización si hay gente más sensible en nuestro país para hacer este paso este primer paso es precisamente la gente más jovencita que está sufriendo una historia que ya no puede sufrir más no podemos heredar más peso de dolores y de sufrimientos a las nuevas generaciones el Papa ha sido muy sensible con la cultura del descarte que viven las inmensas mayorías juveniles de nuestro planeta condenadas al desempleo y a la precariedad a la inmigración y a los terribles sufrimientos de las mujeres en esta red del tráfico sexual mujeres jóvenes la mayoría de ellas el grito que se pueda levantar desde el encuentro con los jóvenes va a ser muy importante como apertura de la visita les invito a tener mucha atención a ese grito que se va a levantar desde las juventudes que están clamando otro país otra relacionalidad otra manera de encontrarnos y de construir sociedad el segundo lugar profético es Villavicencio en Villavicencio nos va a poner el tema de las víctimas el grito de las víctimas la centralidad de las víctimas en este camino que con tanto esfuerzo estamos tratando de sacar adelante la centralidad de las víctimas va a ser el grito profético desde Villavicencio y allí vamos a tener testimonios de gente que es la que mejor puede clamar por la paz por el plato y la reconciliación las víctimas de este país esa voz que se levantará de Villavicencio nos va a interpelar profundamente porque es una voz desde lo profundo de las montañas y de las selvas y de los ríos colombianos desde lo profundo de los llanos orientales desde allí se van a desplazar cantidades de gente que ha sufrido muchísimo hasta Villavicencio la gente de Arauca la gente de Casanare la gente de Meca la gente de Muchada la gente de Cuaviare son territorios colmados de dolor como no podemos ni imaginar colmados de dolor que ya no aguantan más historias de horrores en sus narrativas cotidianas no más no más este destrozo de la vida humana y de la naturaleza de nuestro país ese grito y ese clamor que el Papa Francisco va a ayudar a levantar desde las víctimas en Villavicencio el tercer lugar profético es Medellín Medellín tiene una una realidad escalofriante y dura muy dura durísima porque no se quiere asumir no se quiere ver se ha construido una una gran ciudad maquillada de 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 fantasía la ciudad maravillosa se ha construido una ciudad maravillosa pero no lo deja de los gritos inmensos de tantísimo dolor que hay detrás de este pueblo que ha sufrido tantas masajas y tantos jóvenes arrojados por la muerte del sicariato y por las redes criminales de narcotráfico millones de jóvenes de Medellín clamando por una sociedad que nos permita superar estas historias de horror y lo va a hacer desde la vocación del amor la vocación sacerdotal y la vocación religiosa ahí vamos a tener una situación bien interesante esa conexión entre el llamado a vivir un camino enteramente abrazado en el amor como es la vocación sacerdotal y la vocación de la vida religiosa pero de cara a esta realidad tan estruendosa que no quiere dejarse ver por este maquillaje de la ciudad maravillosa que es como Río de Janeiro la ciudad maravillosa pero detrás están las inmensas favelas llenas de pobreza y de miseria y de violencia del narcotráfico es interesante como allí se va a hacer esa conexión entre esta vocación de servicio y de amor y esta enorme interpelación de las poblaciones desplazadas y sometidas a estas historias de la violencia y del crimen organizado y de los grupos armados al por mayor el cuarto lugar profético es Cartagena de Indias de allí a la sombra de la memoria de San Pedro Caber el grito de los pueblos afros sometidos a las más grandes discriminaciones y a los más grandes destrozos como no podemos ni contar porque no somos afros pero ellos siquiera pueden decir cómo se ha vivido en esta Colombia que lo discrimina permanentemente por su identidad por su cultura por su alegría por su manera de relacionarse por su extroversión permanente por sus enormes riquezas culturales que posee el pueblo afro en nuestro país y ese pueblo afro que allí se va a manifestar se va a manifestar de una manera muy explícita mostrando sus llagas sus cadenas sus inmensas historias y memorias de esclavismo del que ha sido sometido y que en el cuarto todavía continúa siendo sometido está la historia de San Pedro Claver el servidor el curador el sanador el acompañante el esclavo de los esclavos y desde allí se va a levantar otra voz la voz del Papa Francisco reclamando la defensa el cuidado el aprecio por este pueblo afro que no hemos todavía ni asumido ni incluido ni hemos puesto en nuestro corazón entonces yo sí creo que vamos a tener cuatro lugares con cuatro reclamos con cuatro interpelaciones profundas y esas interpelaciones profundas van a ser proféticas como por ahí se decía en la tradición del profetismo que es una tradición muy rica en en la interpelación en donde los seres humanos hemos extraviado el camino de la felicidad allí donde nos hemos extraviado hemos perdido el rumbo hemos extraviado hoy escuchamos con Daniel Paracá un grupo de rap en el Transmilenio y lo que estaban diciendo los chicos era precisamente esta ciudad ha perdido el rumbo y ha perdido el rumbo del amor y ha perdido el rumbo de Dios eso reclamaban los chicos que cantaban el rap en el Transmilenio entonces creo que estas cuatro cuatro exclamaciones de dolor y de sufrimiento van a ser también gritos de esperanza y de alegría porque este es un asunto de fe y la fe nos llena de esperanza y nos llena de alegría y nos permite ver aquello que soñamos que anhelamos y que deseamos que algún día sea realidad lo vamos a vivir así sea por un tiempo muy breve pero vamos a vivir una realidad hermosa que nos hace soñar de que eso si es posible una Colombia reconciliada una Colombia reencontrada una Colombia que escuche al otro y a la otra una Colombia que hace el camino del diálogo de la reconciliación y del perdón Dios quiera que así sea buenas tardes oyendo la la presentación de Fernando sobre los lugares propéticos realmente me sentí con oído y sobre todo me transformé mi pesimismo congénito hacia un optimismo de que el paso del Papa por Colombia si puede dejar una huella en un momento coyuntural del país porque precisamente escogió el tiempo después de la de la firma del acuerdo de paz que para mí fue una sorpresa no me lo esperaba además el personaje Jorge Bergoglio también para mí el hecho de su elección fue otra sorpresa entonces yo me decía oyendo a Fernando por qué no su paso por Colombia sea también otra sorpresa si Dios me concede tres sorpresas seguidas en dos años pues quedaré sumamente agradecido ¿por dónde iría la la sorpresa? pues nuestro coordinador decía que resumiendo un poco que lo que habíamos oído de ustedes era que el del Papa el mensaje papal ha sido el de la apertura por lo tanto apertura como personas pero además apertura como iglesia y eso tiene mucha mucha miga porque es el trabajo de la conciencia cuando él se refería a los a las meditaciones a los jueces en las que estoy trabajando ahora lo que hacemos allí es darnos cuenta de la importancia de despertar la conciencia y de desarrollarla porque es el elemento con el que trabaja el Papa como Papa si no trabajaría como el político Jorge Bergoglio que a decir de uno de los grandes profesores de política argentinos en este momento es él dice el mejor político argentino es el Papa y en ese sentido también el debate que estaban ustedes proponiendo y las ideas pues aprendí mucho de sus expectativas encontré muchas comunes pero la expectativa es realmente que logre como figura carismática y carismática mover esas conciencias del pueblo colombiano en primer lugar creo que los creyentes si ya vamos a dar realmente cuerpo a nuestra creencia pues hay que encarnarla y hay que aprovechar esta visita porque como decía algunos de ustedes nos podemos quedar con el kit del Papa pero no con un cambio a raíz de la visita del Papa y eso sería ya un paso adelante la el mensaje estaba yo estudiando a propósito de este encuentro las dos grandes cartas que para mí son la verdad o sí sobre el cuidado de la casa común que incluso el subtítulo es muy bello es muy poético y muy profundo y después la exhortación apostólica la alegría del evangelio si la visita del Papa nos trae alegría en medio de nuestro posconflicto que como también decía alguno de ustedes Colombia sigue en guerra estoy perfectamente de acuerdo la guerra no ha parado parado las paradas pero nos queda por el otro lado el LN la guerrilla más cercana a la iglesia porque tuvo en sus fundadores personas sacerdotes de la iglesia católica entonces que en medio de esa realidad que es también la realidad de la polarización nos traiga la alegría del evangelio ya es una ganancia inmensa pero además de eso nos trae una apelación a la humanidad prescindiendo de religiones de colores de creencias es simplemente al ser humano por ser ser humano y entonces ahí viene esa exocación del Papa en su en su carta cuál es la misión del ser humano espiritual cuando cuando supera la animalidad y llega a la racionalidad en qué consiste en tener cuidado de los otros seres humanos él eso lo elabora bellísimamente yo me iba a permitir tal vez glosar rápidamente dos lugares de la de la carta la alegría del evangelio el primero que se refiere a la iglesia porque yo creo que los creyentes de la iglesia católica y yo diría no solamente también todos los cristianos la iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita donde todo el mundo pueda sentirse acogido amado perdonado y alentado a vivir según la vida buena del evangelio este es absolutamente Jorge Bergoglio porque toma no la como decían también ustedes muy bien no la teología de la liberación que se preocupaba tal vez demasiado por la política sino la teología del pueblo que se preocupa por el amor de Dios y la misericordia que conlleva el perdón y la reconciliación entonces creo que abundará en eso porque no solamente es su tema sino que es el tema para nosotros y después como buen teólogo pero además teólogo amigo de las ciencias sociales alude a ese concepto de la vida buena que está sobre la sobre la mesa de los científicos sociales la vida buena es aquella que nos permite realizarnos con los seres humanos y entonces la inspiración espiritual que le añade el Papa a todas las otras técnicas científicas es la parte espiritual del cuidado el cuidado y el cuidado gratuito no es que voy a cuidar porque me pagan por cuidar al otro eso supone una conversión eso supone una transformación de lo que en este momento tenemos en el país que ustedes muy bien han definido como la polarización esa es la parte acerca de la iglesia en la cual yo creo que al menos los católicos tenemos bastante por trabajar bastante por hacer una apertura del catolicismo a la humanidad en Colombia él dice que no solamente en Colombia pero a nosotros nos interesa que sea sobre todo en Colombia donde es hacer razón al otro donde va el instrumento preferido es la excomunión es sacar excluir y la idea maestra repetitiva de Francisco es no hay que tener preferencia por los excluidos para incluir y después viene la cita sobre la paz la paz social no puede entenderse como un la paz por la paz a cualquier precio o como una mera ausencia de violencia lograda por la imposición de un sector sobre los otros parece que estuviera leyendo nuestros periódicos diariamente también sería una falsa paz aquella que sirva como excusa para justificar una organización social que silencie o tranquilice a los más pobres yo creo que el esmal ni silencia ni tranquiliza el esmal como dice el Papa también de la economía mata entonces es la economía que mata y la falta de misericordia entonces eso sería una falsa paz silencia o tranquilice a los más pobres de manera que aquellos que gozan de los más beneficios puedan sostener su estilo de vida sin sobresaltos mientras los demás sobreviven como pueden esas son frases absolutamente verdades de acuño que hacen parte de ese carisma de ese carisma profético que no solamente el Papa no solamente Francisco que es el carisma del que debiéramos participar todos los que nos llamamos creyentes o creemos que creemos entonces creo que esa sería una invitación a la cual tenemos que abrirlos entonces como les decía el penicillón venía pesimista porque no creía mucho en que seamos capaces de abrirnos pero oyéndonos a ustedes me he vuelto más optimista yo creo que hay posibilidad de que al menos algunos grupos ojalá llegáramos a formar una masa crítica nos abramos a ese mensaje de la misericordia que no es pobretear ahí viene siempre el problema bueno misericordia y reconciliación entonces lo sienten como muy blando muchas personas he oído esa discusión está también en los periódicos no es que sin misericordia no hay trato humano y sin trato humano que paz puede haber gracias padre ustedes estarán recuerden conmigo que ha sido una reunión muy fecunda en la que hemos visto de otra manera lo que será la visita papal percibo que hay una cierta unanimidad para admitir que la visita papal tiene que cambiar algo en el país la cuestión es que no se trata de cambios masivos no hay masas críticas que absorban el mensaje papal tiene que ser un mensaje elaborado por cada uno de nosotros el padre de familia que se convierte en alguien que repite que replica todo aquello dentro de su familia el profesor con sus estudiantes el comunicador periodista comunicando también todo esto porque se trata de una conversión individual no podemos pensar en la paz la reconciliación la eliminación del odio con movimientos masivos me venía a la mente escuchándolos y escuchándolos a ustedes la imagen evangélica salió el sembrador a sembrar a arrojar la semilla el sembrador cumple con su función de arrojar la semilla a la tierra pero desde el momento en que cae la semilla comienza otro proceso el proceso de la tierra y la parábola describe los distintos procesos que se dan de la tierra dura a la tierra estéril a la tierra generosa yo pienso que el Papa es el sembrador que vendrá a arrojar la semilla y ahí es cuando comienza la responsabilidad de todos nosotros y como decía el Padre Gulo también me voy muy optimista después de escucharlos y de verlos a ustedes ustedes todos son un motivo de esperanza muchas gracias aplausos aplausos y de verlos y de verlos